El estrés postraumático es un trastorno de ansiedad que puede ocurrir después de haber observado o experimentado un hecho traumático. ¿Qué sectores de la población están más expuestos a sufrir este tipo de traumas? Bueno, estadísticamente hablando, se dice que las mujeres padecen de estrés postraumático el doble que los hombres, los niños, personas que tengan una vulnerabilidad biológica, que tengan más probabilidad de desarrollar un trastorno de estrés postraumático, personas que ya hayan sido expuestas a otro hecho traumático, y también los sectores de población que tienen menos recursos, cuando una persona tiene más recursos, ya sean económicos, para afrontar las consecuencias del trauma y también es más fácil de poder atravesarlo. ¿Cuáles son los síntomas que presenta una persona que tiene este tipo de trauma? Los síntomas los podríamos dividir en tres categorías. Una es la revivicencia, otro es la evasión y otro es la excitación. La revivicencia es volver a revivir una y otra vez el hecho. Por el otro lado tenemos la evasión. La persona adquiere como una insensibilidad, pareciera que nada le importa. Y por el otro lado la excitación, irritabilidad, exaltación, sobresalto, no solamente frente a una imagen, sino también un ruido, puede ser por ejemplo en este caso, el ruido del agua. La importancia es que no se cronifique. O sea, el sistema nervioso autónomo frente al estrés nos da respuestas que obviamente son innatas, las trae el organismo. Ahora, una vez que ya pasó el hecho traumático, si continúa en el tiempo, esto sí puede llegar a traer consecuencias físicas, consecuencias de un trastorno mental, tal como una depresión o una depresión persistente. Y también para poder procesarlo y que una persona pueda experimentarlo desde un lugar de aprendizaje. Gracias por ver el video.